Los dirigentes de eso hay que detenerlos, detenerlos. Doy la orden de una vez, señor ministro de defensa, ministro de interior y los jefes de la policía. A partir de este momento, el que salga a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables, me los raspo a todos.